Muchas gracias. Hoy en esta ciudad estamos celebrando en este país el 10 de mayo, el Día de las Madres, uno de los días más importantes para los mexicanos, para los capitalinos. Pero también hoy estamos aquí sobre todo porque venimos a manifestar nuestra solidaridad con aquellas mujeres que hoy, por desgracia, no tienen más una razón para celebrar este 10 de mayo. Para todas esas mujeres que han perdido a un hijo, a una hija, víctimas de esta violencia, de esta inseguridad que hoy estamos viviendo desgraciadamente en el país y que también le pega a nuestra ciudad. Y sin duda, cuando hablamos de estas víctimas, cuando hablamos de este dolor, desgraciadamente tenemos que pensar en Tláhuac. Por eso estamos aquí, porque venimos a hacer visible el dolor, la tragedia y la situación que hoy están viviendo en Tláhuac. Nosotros desde el Frente nos unimos, como todos y todas ustedes saben. Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD decidimos ir juntos a partir de esta elección. Y la razón es muy clara, queremos y tenemos que ganarle la batalla a la delincuencia. Esa es la razón más importante. Y la prioridad también está muy clara, los niños y los jóvenes. Y por eso, en esa idea, en esa necesidad de ganar esta batalla, tenemos que pensar en Tláhuac. Porque por desgracia, ustedes, las vecinas y los vecinos que viven en Tláhuac, saben muy bien que de tres años a la fecha, sobre todo, Tláhuac ha retrocedido. No solamente no hemos avanzado, hemos dado pasos hacia atrás. A partir de tres años a la fecha, cuando se habla de Tláhuac en esta ciudad, se habla de narcotráfico, se habla de inseguridad, se habla de violencia, se habla de no respeto a la ley, se habla de mujeres desapareciendo. Y hoy venimos a decirle a los vecinos de Tláhuac, no vamos a permitir que esta batalla la gane la violencia. Venimos a decirle a todas esas madres que hoy no tienen más una razón para celebrar el 10 de mayo, que vamos a ganar esta batalla contra la delincuencia. Ni un muerto más en Tláhuac víctima de la inseguridad, ni un muerto más en Tláhuac víctima de la delincuencia, ni una mujer más en Tláhuac desaparecida. Eso es lo que hoy le venimos a decir a estas madres de Tláhuac. Yo, Alejandra Barrales, vengo a ratificar mi compromiso. Junto con todos estos hombres y estas mujeres que somos candidatos del Frente, nuestro compromiso es muy claro. Vamos a trabajar para regresar la seguridad, la paz y la tranquilidad en las calles de Tláhuac. En las calles de toda la ciudad, pero sobre todo Tláhuac se convierte en una prioridad y necesitamos que nos ayude. Hoy también venimos a pedirles apoyo. Está muy claro lo que tenemos que hacer. Tenemos una cita este próximo primero de julio. Vamos a trabajar con fuerza. Vamos a recorrer las calles de Tláhuac. Vamos a hablar con la gente dentro y fuera del Tláhuac. Vamos a decirles que sí hay solución. Vamos a decirles que no nos vamos a resignar. Vamos a decirles que vamos a ganarle la batalla a la delincuencia. Y para eso necesitamos salir a votar el próximo primero de julio por el Frente. Ese es el compromiso que venimos a hacer con ustedes. Por eso, nuevamente, nuestra solidaridad, nuestro apoyo con las familias de Tláhuac. Pero sobre todo, mi compromiso con los niños, los jóvenes y las mujeres de Tláhuac. Cuando ganen la jefatura de gobierno, nos van a ver con frecuencia en Tláhuac. Y se los digo de una vez, nunca antes habrán tenido una jefa de gobierno que venga tantas veces como lo voy a hacer yo a Tláhuac. Porque si hoy hay una delegación, si hoy hay un territorio que nos necesita, sin duda es el territorio de Tláhuac. Por eso, a todas y a todos ustedes, mi solidaridad, pero sobre todo, mi compromiso para sacar adelante a la gente de Tláhuac. Un abrazo solidario a todas estas mujeres y todos estos hombres que hoy, lamentablemente, no tienen un 10 de mayo que celebrar. Un aplauso fuerte y les pido, amigas y amigos, a todas y a todos ustedes. Y a partir de este momento, demos un minuto de aplausos fuerte para todas esas víctimas que queremos hacer visibles aquí en Tláhuac. Nuestro aplauso fuerte y nuestra solidaridad con todas estas familias. ¡Que vivan las mujeres de Tláhuac! ¡Que vivan las mujeres de Tláhuac! ¡Que vivan las madres de Tláhuac! ¡Vivan! Vamos a trabajar fuerte, vamos a ganar esta elección y lo más importante, vamos a ganar de la batalla la delincuencia. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Un abrazo solidario a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias.